Hola mi nombre es Rox Hernández, bienvenidos a Un Perfume Una Historia El videito de hoy es para darles mis primeras impresiones sobre el nuevo Chantou Orchid de Fuller Les voy a dejar en la pantallita la botellita, pues es el clásico diseño de los Chantou Una botellita alargada con una tapita como si fuera pues una flor La verdad me encanta su presentación, el hecho de que sea negra le da como un toque de elegancia, de misterio Se me hace una fragancia pues nocturna Les voy a compartir los datos que nos deja pues Fuller en el catálogo Pertenece a la familia floral, contiene notas de orquídea negra, limón italiano y sándalo Al inicio la verdad se siente bastante alcoolosita, no sé si sea porque pues es la muestrita O si así pues vaya a ser que tenga una salida bastante alcoolosita Esta fragancia pues es muy muy floral, se siente fresquecita, chispeante Con un toquecito amaderado que le aporta cierta elegancia a la fragancia Siento que quizás esta fragancia pues si no te gustan los aromas florales definitivamente no te va a gustar Porque es bastante bastante floral, siento que también se le perciben ahí en el fondito Notitas de rosa, jazmín Aunque pues claro que la que sobresale pues más es la orquídea negra Es un floral fresquecito con toques amaderados así prácticamente Me gustó el aroma, aunque siento que ahorita la verdad en campaña 26 Para algunos ya salió pero para mí todavía no sale, recién se fue el pedido de la 25 No lo pienso adquirir ahorita, lo voy a adquirir yo creo ya que baje un poquito más de precio Pero si, si pienso adquirirla principalmente por su botella que la verdad me encanta como se ve en negro Y no sé, creo que vi una campaña adelantada donde veía yo que venían a mejor precio si te llevabas dos Y como no tengo la rosada pues también me gustaría adquirirla Así que yo creo que voy a estar esperando esa promoción Pues para adquirir la negra y la rosada Pero por lo pronto a pesar de que pues es un aroma que si me gustó No lo pienso pues adquirir Platíquenme ustedes si ya lo percibieron, si ya lo tienen, si les gustó o no les gustó Pues esto sería todo por mis primeras impresiones sobre el nuevo Shantun Orchid Ya una vez que tenga yo pues mi fragancia ya como les voy a dar pues una reseña Para ver si cambió pues mi percepción verdad Si ya no se siente eso al coloso que pues yo le siento ahorita Porque no es lo mismo pues aplicarse así Porque esta botellita es sin atomizador Ah con el atomizador siento que cambia bastante bastante la percepción Pero pues por lo pronto les comparto mis primeras impresiones Gracias, gracias y nos vemos en la próxima Bye Bye